El arroz se cultiva desde hace más de 5.000 años y hoy en día es un alimento básico. Hay muchos tipos de arroz, grano largo como el basmati, habitual en ensaladas y guarniciones, grano medio, ideal para paellas, grano redondo, adecuado para los risottos, además de integral, vaporizado, aromático y muchos más. A través del arroz se cuelan en nuestra dieta verduras y pescados, aportándonos más fibra, proteínas, vitaminas y minerales. El arroz categoría extra con denominación de origen Valencia de Eroski es el favorito de nuestros clientes, que reconocen que es ideal para hacer paellas y otros platos de la cocina mediterránea. Puedes opinar sobre él en supermercado.eroski.es. Así ayudas a otros consumidores a elegir. Porque en Eroski las estrellas las pones tú.